Hola a todos. Último vídeo que grabo con 29 años. ¡Olé! Sí, bueno, lo que os decía. Hoy es el último vídeo que hago con 29 años porque mañana hago 30 años. Mañana cambio de número. Siempre es difícil, pero bueno, como ya os digo siempre, lo que cuentan no es la edad, sino, quiero decir, la edad normal, sino la edad mental y de corazón. O sea que corazón, corazón, perdón. Madre mía, esto es de los móviles. Y lo que os digo, que es el último de los 29, pero no pasa nada. Con los 30 van a haber muchos, 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 muchos. Sí, después de enrollarme con esta tontería, vamos a empezar con el sorteo. El sorteo de mi cumpleaños, digamos, que he hecho un sorteo en Serious Market por este cumpleaños, que es tan especial. Y como hago siempre, os hago un vídeo. Y ya os digo, como siempre hago, tengo la típica, bueno, la de esto de cristal, para que veáis que yo no miento, los papeles que ahora pasaré lista. Y el premio esta vez también tiene que ver con la pastelería de mi marido, porque digo que ya aquí estoy, oye, se aprovecha, oye, porque hacen unas cosas geniales. Y esta vez el premio es este chocolate de Sakura, Shaoran y Tomoyo, de la ilustración del Anime Itcafe, que ya habíais visto en algunos, bueno, en el anterior vídeo que he enseñado de compras de Sakura. Y me encantó tanto, tanto la imagen, que dije, tengo que hacerla en chocolate. Y dije, venga, va, para mi cumpleaños, haremos este sorteo. Y lo que os decía, voy a pasar lista, y antes que nada, muchas gracias a todos los 73 participantes que habéis escrito, y que, bueno, que entráis en el sorteo. Y que mucha suerte a todos, esta vez solo será uno, la otra vez hice uno y alguna cosa más, pero esta vez solo será uno, que ahora ya empezó el calor, y esto del chocolate ya, de momento ya se está terminando. Y el próximo sorteo ya veremos de qué será. Y ya veremos cuándo, yo qué sé. Yo no digo nada, porque esto es sorpresa. Bueno, tengo aquí los 73 participantes en los papelitos de siempre. Así que voy a pasar lista y lo sigo poniendo en el cuenco de cristal. ¿Vale? No hay nada. Se ve aquí raro, pero es que es de la ventana. Bueno, nombres. Empiezo, ¿vale? Empezamos por pasar lista. Clara San, María González, Sara Nose, Mar Arroyo, Tania Romero, Jen Ogin, Jen, Stridel, Idoia Olive, Cristina Shepard, Silvia Salvador Galán, Nicolás Iumatzura, Pilar Ordóñez, Pilar Ordóñez, Irene Vila, Rocío Hermosín, Yolanda Valero, Nati Borreda, Skwalrukawa Reón Nato, Reón Hato, Reón Nato supongo, Iris Román, Maya Berche, Julia Eugenia Lecha, Ana Quinto Andreo, Volcán Blanco Bollomun, Bolchevique Solé, Carmen Panduro, Demi Junquera, Laura Romero, Ana María PM, María Victoria J. Prada, Elena García Romero, Tamarindo Conde, Fátima Medrano, Alexandra Plaza, Nilda G. Cruz, Neko Chan Hime, Sonia Ortega, Yamiko Ayame, Iris Perales, Matsu Hachi, Beatriz Caro, Cordy Garzón, José Lu Pérez, Sheila Sánchez, Sonia Sánchez, Beatriz de la Cruz, María Nieves Soria, Adzi Villa, Irene Tellería, María del Valle, Nidia Meroño, Marta Montell, Cristina Galán, Mel Reguera, Jenny Galinzoga, Lore Naru, Silvita Elenita, Iria R.V., Sandra García, Isabel Damota, Silvia Jara, Joana, o, Joana, Vélezor, 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 perdón, si no es así, Marta González, Candy Marshmallow Girl, Natalia Llanos, Gemma Díaz, Cristina Sotillo, Paula Bernal, Mar de Cuevillas, Raquel Clemente, Paola Rizo, Priscila Andrea, Lucy Lou Winchester, Isabel Zeta, y Tere Jurado García. Los 73, aquí dentro están. Así que, yo remuevo, 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 para que no penséis que me voy a las de arriba, ni a las de abajo, ni a las del medio, yo lo remuevo todo. Bien, 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 me lo he movido. Ay, perdón, 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 lo he puesto otra vez, no os penséis que he hecho otra vez, no tengo nada en la mano. Esto es del directo, lo que pasa a veces. Bueno, pues cogeremos un papelito, cogeremos, 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 cualquier papelito, cogemos ya. Cogida. Y el ganador es Yolanda Valero. Yolanda, felicidades por haber ganado el sorteo de 73, has sido tú la ganadora. Así que, en cuanto veas este vídeo, no puedo decir quién es, hasta que la gente no vea los vídeos, me envías un mensaje, y entonces quedamos para enviártelo, y los direccione y todo eso. ¿Vale? Pues muchas felicidades. Y muchísimas gracias a todos por haber participado, muchísimas gracias a todos los que veis mis vídeos, muchísimas gracias a todos los que compáis en Sayuris Market, muchísimas gracias a todos los que compartís conmigo mi vida, que ya son 30 años, que llevo muchos, muchos años ya en internet, aparte de YouTube, primero empezó el blog, bueno, primero empezó el vlog, el fotolog y todo eso, luego vino el blog, luego vino YouTube, luego vino el market, bueno, total, que llevo mucho tiempo en internet, y estoy muy contenta de todo como ha ido, y de verdad que muchísimas gracias a todos, que mañana a todos los 30, me cambio el número, pero me lo cambio con ilusión, con alegría, y con ganas de continuar así, y de no perder nunca nada de lo que tengo ahora. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo sorteo, en el próximo vídeo, y muchísimas gracias a todos por verme, muchos besos, Calcifer también nos los da, veis que está aquí, y bueno, de verdad, muchos besos, y nos vemos en el próximo, adiós.